Y así es, incansables buscadores de placer. Este es el especial de los 350 suscriptores y la crítica de la película Satanic Hispanics. ¡Empezamos! Y es que hoy es un día un poco curioso. Se supone que este vídeo lo tendría que haber hecho hace un par de días, pero como lo anuncié en la pestaña de Comunidad, que ya sabéis que siempre os digo que estéis bastante atentos a ellas si sois seguidores del canal, porque es ahí donde más o menos intento comunicarme con vosotros. El caso es que he tenido al crío, al pequeño malo en casa y no he podido grabar. Pero bueno, ahí está. Esto que quería comentaros, este especial, 350 suscriptores. Sabéis que no soy muy dado a hacer este tipo de cosas, pero bueno, simplemente quería dar las gracias porque ya me parece un número mínimamente respetable. Siempre lo digo, si vais a los famosos Deadly Twelve, a mis 12 canales de YouTube que yo tengo de referencia, este es el más chiquitito de todos, pero no quiero decir nada. Igualmente estoy muy orgulloso de estas 350 personas que han decidido, porque sí, porque es un porque sí, dar al botón de suscripción y de vez en cuando ver algún vídeo y dar like. El caso es que vamos a lo que vamos. Como hoy quería traer algo un poco especial y un poco diferente. Hoy quería hablar de la película Satanic Hispanics. Por cierto, estoy grabando este vídeo como si fuera directo, no lo estoy editando. Estoy con el OBS que ya me he preparado todas las cosas. A ver cómo sale este desastre. Quería hablaros de esta película, Satanic Hispanics. Es una película de 2022. Es una película por episodios. Ya sabéis, episodios al más puro estilo Crippshow. Este es el cómic que adaptaba la famosa película de George Romero, escrita por Stephen King, que eran cinco historias bastante famosas. Pues Satanic Hispanics sigue un poco esa tradición de películas por segmentos. Además hace lo mismo, tiene una historia que las va uniendo. En este caso es la historia de un viajero que llega a una comisaría y dice que le detienen. Bueno, se lo encuentran al tío con un montón de gente, como si hubiera matado un montón de gente. Y entonces lo detiene, lo llevan a la comisaría y en el interrogatorio empieza a decir que él no ha matado a esa gente. Y que si no le dejan salir de ahí, pues a lo mejor ocurre algún tipo de desgracia. Que van a morir todos. Casi va a venir el fin del mundo o cualquier. Entonces, según va avanzando la historia, él va contando relatos de cómo ha llegado hasta ahí. Porque él, por lo visto, tiene tropecientos años. Le sacan todo un historial delictivo de hace años que no puede tener. Porque de momentos en los que él se supone que no ha podido nacer. Lo interesante de la película son sus cinco directores. Porque la película tiene esta historia conductora y cinco directores. A mí el director que más me ha llamado la atención es Demian Rugna, o Rugna, no sé cómo se llama. Este argentino, que este año ha rezado en Sitges con la película Cuando acecha la maldad. Cuando acecha la maldad, que será una película que traeremos pronto crítica o review aquí a Videoclub de Cine. El otro director es Alejandro Brugues. Alejandro Brugues se hizo famoso hace unos años, en 2011, por la dirección de Juan de los Muertos. ¿Os acordáis de aquella película cubana que era en plena Habana una invasión zombie? Después ha dirigido otra película, participó en otra película también por segmentos muy parecida a esta Satanic Hispanic que se llamaba Nightmare Cinema. Y ha dirigido muchos capítulos o varios capítulos de la serie Abierto hasta el Amanecer. La que hizo para su canal de televisión propio Robert Rodríguez hace unos años, para El Rey. Ha dirigido también, ha estado en películas de segmentos, en The ABC of the Death parte 2, cosas así. La serie Into the Dark. Luego otro director, aquí ya entramos en directores más veteranos. Otro de los directores, todos son directores latinos, de origen hispano. Es Eduardo Sánchez. Eduardo Sánchez es el codirector del proyecto de la bruja de Blair, o sea, poco más. Y el otro director, el cuarto, es Mike Méndez. Mike Méndez, para mí, su mejor película fue la primera, The Convent. Era una comedia de terror del año 2000, yo creo que es The Convent. Tales of Halloween ha hecho, ha hecho varias cosas. Ha hecho Megaraña, que tampoco era... O sea, luego no ha tenido... Estuvo en la serie Masters of Horror. Es un tío interesante, pero es verdad que a lo mejor no ha tenido esa superoportunidad. Y la quinta directora es Gigi Saúl Guerrero. Es una directora mexicana. Quizás la menos conocida, quizás la que ha hecho cosas menos conocidas. Porque además, sobre todo, ha sido actriz, aunque ha dirigido un montón de cosas. Por ejemplo, la serie Into the Dark también ha participado. Ha participado en algo de ABC of the Dead. Ha hecho cosas, pero ha hecho mucho cortometraje. Pero quizás la menos conocida, no por ello la peor. O sea, ni mucho menos, Gigi Saúl Guerrero. La verdad es que con un genio, con directores tan premiados como Eduardo Sánchez, o incluso tan divertidos como Mike Méndez, o Alejandro Brugués, con su Juan de los Muertos, que sonó mucho. O ahora este de Mian Runa, que puede ser uno de los grandes maestros del terror de esta década. Este de Mian Runa, o Runa. No sé cómo, la verdad es que no sé cómo su apellida el hombre. Voy a poneros un poquito el trailer de este Satanics Hispanics. Hey, why don't you fill me in? 27 dead bodies all shot in the head. And only one survivor. My baby's got one hell of a story to tell. There are portals back and forth, from one round to the other. Problem is, sometimes, portals don't close once they're open. If I don't leave here, within the next 90 minutes, we are all going to be dead. I feel the palpitar of your blood in my eyes. Detectives, you have no idea what is coming. Detectives, you have no idea what is coming. Detectives, you have no idea what is coming. Pues ahí está, ese trailer de Satanics Hispanics. Como todo este tipo de películas, que van por segmentos, no todas las historias son igual de buenas. Suelo ocurrir, o sea, ¿os acordáis de For Rooms? Aquella de Quentin Tarantino, Robert Rodríguez, Alison Jones era la directora y el otro era Alexandre, ¿cómo se llamaba? El que hizo luego el Exion. No todas las historias son igual de interesantes. Aquí pasa lo mismo. Incluso les pasa películas dirigidas por un mismo director. ¿Os acordáis de Tales from the Dark Side? La de El rato infernal. La historia conductora la llevaba Debbie Harry, la cantante de Blondie. Era una especie de Hansel y Gretel, una mujer que tenía un niño encerrado. Y le iba preparando, ¿no? Y el niño, para que no se lo comiera, le iba contando historias. O en Cripshow 2 es la historia de dibujos animados del niño que va... que le hacen... le persiguen los matones del pueblo. Y él ha comprado una cosa de una revista de terror que son una especie como de plantas carnívoras que resultan ser gigantes y... Bueno. Las historias conductoras en este tipo de relatos no suelen ser... Aquí en este caso lo que os he contado es la historia de este tipo que le están interrogando, ¿no? Y va contando... Y luego las historias... Pues bueno, a mí la primera, la dirigida por Demian Ruña, la que ocurre en Buenos Aires, a mí quizá me ha parecido la mejor. Quizá es terrorífica, es una historia bastante terrorífica sobre un tipo en su casa. Un tipo que va a concursos de... de resolver... cubos de... de Rubik, ¿no? Mira, vamos a ver otra vez el... el trailer. Vamos a ir viéndolo mientras... mientras tanto. La primera historia es bastante... Luego hay una historia de vampiros que entiendo yo porque son vampiros mexicanos en América. Quiero entender... Es que no viene especificado quién ha dirigido cada cual, ¿eh? O sea... Yo no sé si será la de Gigi Saúl Guerrero o no lo sé. Hay esa historia, la del vampiro es un vampiro que en una noche de Halloween el tío se da una fiesta es un vampiro mayor, es un señor ya mayor, ¿no? Es un tipo incluso gordito, tal. Con aspecto de latino, muy, muy latino, ¿eh? Muy mexicano, muy... Que es un vampiro ese. En Halloween se da un festín que te cagas y... y... y le pilla que... que le va a dar la luz del sol y lo va a matar porque se ha pasado de hora. Y entonces llama a su mujer. Que su mujer es la actriz venezolana Patricia Velázquez que seguro que os acordáis de ella porque Patricia Velázquez fue la... la actriz fue Ansun Amun en La Momia, la mala, la que iba con Imhotep. Y esa historia está bastante bien. Luego hay otro relato que ocurre... es como en una granja, ¿no? Y... este que estamos viendo en las imágenes, ¿no? De la mujer esta... este visualmente está muy bien pero no es tan... no es tan interesante. Y el último, pues no está mal, pero tampoco es de los más... o sea... y luego el final, como siempre, la historia... de desenlace... quizá no es la mejor historia pero suele llevar... como ocurre en todo este tipo de relatos, ¿no? como ocurría en... en Clip Show 2 o en un montón de películas, ¿no? la historia que entrelaza quizá no es la mejor historia, quizá no es a la que le dedican más... más dinero... pero suele tener un final satisfactor. la película... la película está... ha sido distribuida en Estados Unidos por... por Dread... Dread Central, la web... es como una especie de... de Fangoria, ¿vale? Fangoria, sabéis que también produce y distribuye películas, pues... pues Dread Central hace... hace lo mismo. Esta película se ha visto en... en un montón de... de festivales... satanic... hispanics... luego de distribución... pues no ha tenido... por ahora no ha tenido una gran... yo supongo... yo me imagino... que más pronto que más tarde... esta película estará en... en Suder. Esto es material... es material para... para Suder. para esta plataforma que aquí no... no tenemos... pero por ahora se estrenó el 25 de septiembre de 2022... hace un poquito más de un año... en el Fantastic Fest... y luego se ha visto en varios festivales... en el Festival de Fénix... en el Festival... Internacional de Cine Fantástico de Bruselas... se ha visto... se ha visto en sitios... quizá no... no ha tenido... porque a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención... que... que aquí no haya llegado a... a Sitges... pero bueno... ¿cómo la han llamado aquí? ¿Historias satánicas en...? al menos en México la película se ha estrenado como historias satánicas... yo diría que aquí en España... la van a terminar... titulando... satanic hispanics... yo lo que os digo... es una película... si os... si os apetece... es una película bastante... bastante chula de... de ver... es una película que... a mí me ha... me ha llamado... poderosamente... la atención... bueno... pues este ha sido el intento... especial... ¿no? de traeros una película un poquito diferente... sí que voy a deciros que... y esto... me fastidia un poco... me gustaría que este cine... llegara antes y fuera más accesible... ¿no? y a modo un poco de protesta... la película no la he visto... o sea... aquí no... no hay manera de... de comprarla... alquilarla... o sea... no... bueno... comprarla así a través de... de un Blu-ray Zona 1... o lo que sea... ¿no? pero no... en Estados Unidos aún no está en formato físico... solo en Singapur... entonces la he visto... descargada en... en una web... me comprometo... ya que la he visto pirata... me comprometo aquí y ahora... a que cuando salga en formato físico... adquirir una copia... y enseñarosla en un fango fan... o sea... por ahora está vista de forma totalmente... o sea... en una descarga de un P2P... o de un torrent... me comprometo en cuanto a la película salga... en... en algún tipo de... de formato... físico... me comprometo a traerla... y enseñarosla en un fango fan o donde sea... yo por ahora os recomiendo que la veáis... o sea... si es de difícil acceso... aún no se ha estrenado... pero yo os... os recomiendo... encarecidamente que... que la veáis... así que esto ha sido todo... este especial... 350 suscriptores... si os molan las pelis por episodios... que siempre me gusta traeros algo más que una peli... esto es el cómic... que adaptó... la película... que luego unos años después... porque esto lo compré hace un... par de años o tres... no me acuerdo... salió en tapadura... pero en su día esto salía editado... yo tengo alguna revista creepy... de esta... de creepy de Toutain... que viene algún relato... suelto... pero luego lo decidieron editar en modo... en un solo librito... pues es la película... Cripshow... y mola bastante la edición... y es... es bastante chulo... y bastante bonito... lo editó Planeta Comic... y aún está en un montón de... de sitios para... para comprar... mientras tanto pues... ya que hemos llegado al final... lo de... siempre... eh... no... regaláis ese like... que sube nuestro ego... suscribís... y si no... activáis la... la preciosa... campanita... eh... me seguís en... redes sociales... donde... sabéis que más estoy... es en... twitter... x... como se llame ahora... con fanofanblog... pero que si no... en el linktree... me podéis encontrar... en otras redes sociales... en las que de vez en cuando... aunque ahora me ha abierto... un blue skype... tengo que actualizar ese... ese linktree... igualmente... que... nos vemos muy muy pronto... y recordad que seguimos... preparando... activamente... el nuevo fanofan... el de la historia de terror... de los años 2000... nos vemos... muy 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 prontito... adiós... y... 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 y...